Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susy... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. Ah, la veo, hermano. Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? Es nuestro destino. ¡Fuera! ¡Ah, clara! ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira. Mi padre no es el Johnny que conoces. Él maduró. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre, tu abuelo, era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Ah. Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. Soy una estrella. Esta es una operación militar, no un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Un viejo acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte. Tuviste suerte. No, no. 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 ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora, no contigo. Maldición, Cassie. ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Sí me calles, ¿eh? ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, extraño que me inviernes! ¡Nos dispararon a la cara, Johnny! ¡Nos dispararon a la cara! ¡Nos va a terminar matando! ¡Uh! ¡Curiosa forma de decir hola, compañero! Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Kotal Kahn. Es uno de los buenos. Algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. Tú eliges mal. ¡Casi! ¡Sonia! ¡Respira! Se llevaron a mamá. ¡Sonia! La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? ¡A la pista B! En ello. Manténla a salvo. ¡F theories! ¡Fanya! ¡Fres ver! ¡Fres ver! ¡Fres ver! ¡Vamos! 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 Envíen otro vehículo de extracción. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren cabeza del altar. ¡Vamos! 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 Johnny Cage. Psyrax se derrotó cuando eras más joven y fuerte. Soy su superior. Y también el tuyo. Te olvidaste cuando derroté a Shinnok mano a mano. ¡Espera! Estabas muerto cuando eso pasó. Regresa a los noventas. ¿Quién sigue? Yo sigo, Hollywood. Mierda. Como si no bastara con mi antiguo yo. Esto se pone cada vez peor. Sonia y tu pequeña hija van a morir. Nadie amenaza a mi familia. Vaya, vaya. Tenemos un cambio completo de generaciones. No crean. Entre el Mimo Ninja y Lady Liberty tenemos la ventaja necesaria. Nos vamos. Mierda. 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 Kaval, ve a buscar mi otra mitad. ¿Y la base? Ya nos ocupamos. ¡Casi! ¡No! Vamos por ellos. ¿Alguien más escuchó ese pitido? 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 Pero el esfuerzo será en vano si los ejércitos de Kotal Kahn no se nos unen. Cetrión me informó que Shao Kahn capturó a Kotal Kahn. No escatimaremos esfuerzos para liberarlo. Iremos con Lao y yo. Nos reuniremos con la princesa Kitana. Gracias a los dos. Que los dioses antiguos los guíen. Que regresen victoriosos.